Todo puede con ti Todo puede ser, si tenemos una fe Todo fica lindo, como a gente quer A nuestra historia fue escrita por manos de Dios que edifican Nosso amor, día após día Nos dos, un sueño que era tan distante Nos dos, aquí en este altar brilhante Nos dos, para trilhar só un camino Y vencer Imagine você Y yo Alcançando o melhor de Dios Imagine você Y yo Siento robo das bênçãos de Dios Imagine você Y yo Superando los días mal Eso no es un sueño Pues en Dios Todo esto se hace real Todo puede ser, si tenemos una fe Todo fica lindo Cuando a gente quer Cuando a gente quer A nuestra historia fue escrita por manos de Dios que edifican Nosso amor, día após día Nos dos, un sueño que era tan distante Nos dos, aquí en este altar brilhante Nos dos, para trilhar só un camino Y vencer Y yo Imagine você Y yo Y yo Alcançando o melhor de Dios Imagine você Y yo Y yo Y yo Siento robo Todas bênçãos de Dios Imagine você Y yo Y yo Y yo Y yo Superando los días mal Eso no es un sueño Eso no es un sueño Pues en Dios Todo esto se hace real Todo esto se hace real Imagine você Y yo Y yo Y yo Alcançando o melhor de Dios Imagine você Y yo Y yo Siento robo Siento robo Todas bênçãos de Dios Imagine você Imagine você Imagine você Y yo Superando los días mal Eso no es un sueño Eso no es un sueño Pues en Dios Todo esto se hace real 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 Gracias por ver el video